Mediante un comunicado, la guerrilla de las FARC reconoció el secuestro del soldado Jesús Ángel Rojas Delgado, quien fue retenido por unidades guerrilleras del Estado Mayor del Bloque Comandante Jorge Briseño de las FARC, cuando según ellos cumplía una misión de inteligencia militar por órdenes del Teniente del Ejército Ruiz Acebido. Aseguran que este hecho pone en riesgo no solo la vida de los militares, sino que atenta contra el cese al fuego bilateral. El joven que presta el servicio militar obligatorio se encontraba disfrutando de sus días de permiso cuando fue interceptado por los subversivos. Según la guerrilla, el soldado adscrito a la compañía Santander del batallón Juan Ambus estaba haciendo pasar por ayudante de un camión que transportaba madera en Florencia, Caquetá, para cumplir tareas de inteligencia. Con miras a crear un ambiente propicio para la culminación exitosa de los diálogos de paz, las FARC también anunciaron la voluntad de liberar al soldado Rojas Delgado, para lo cual solicitan la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja.